213 personas pertenecen a la unidad de enfermedades crónicas y se concientizan de las ventajas de obtener todo el conocimiento para combatir desde los primeros malestares, ya que después se presenta una degeneración física. Son una serie de talleres que reciben todas las personas que ingresan a esta unidad de enfermedades crónicas con el objetivo de promover lo que es la educación en diabetes principalmente, pero también en hipertensión, en obesidad y en colesterol y triglicéridos elevados. Esto con el objetivo de que ellos adquieran una cultura de autocuidado y autocontrol, debido a que gran parte del tratamiento de estas personas, se calcula que entre el 80 y el 90% del tratamiento de estas personas depende en gran parte de ellos. Cada semana la unidad médica de especialidades crónicas imparte una plática de orientación para que tanto personas sanas como con algún padecimiento estén informados de los síntomas y cómo prevenir un trastorno mayor en la salud. Se emparten estos talleres en los cuales se les educa sobre qué es la diabetes, qué es la hipertensión, se les da herramientas para que ellos tomen decisiones, como qué hacer en caso de un bajón de azúcar, una hipoglucemia, qué hacer si el médico me quiere indicar insulina. Entonces, dándole a nosotros los conocimientos, pues ahí ya toman las mejores decisiones, de decir, ¿sabe qué doctor? Sí la acepto porque sé que es mejor para mí, que no es la misma a que le digamos, ¿sabes qué? Necesitas insulina cuando tienen muchos mitos sobre la misma, que porque ya es lo último que hay, entonces si me aplican insulina ya me voy a morir. Entonces, muchas veces dándole los conocimientos y las herramientas toman las mejores decisiones y sobre todo les va muchísimo mejor. Cambiar hábitos alimenticios ayuda a contrarrestar que algunas enfermedades aparezcan a temprana edad y resten calidad a la vida de quien la padece, así que lo más importante es aprender para prevenir y ese es el principal objetivo que se pretende. Estoy cambiando muchos hábitos muy malos que yo tenía y yo creo que lo más importante que estoy con mi hijo, mi hijo está sano, gracias a Dios, ¿no? Pero le estoy inculcando buenos hábitos alimenticios que antes no teníamos nosotros en la casa y ahorita estamos con las pláticas, con la nutrióloga, con el doctor, con todo, pues estamos más bien aprendiendo para prevenir. Y pues mi mamá era diabética, mi mamá murió de insuficiencia renal y pues estoy viendo ahorita todo lo que se lo provocó que en realidad no sabíamos. Muchas cosas, no más con nosotros haber sabido todo lo que aquí nos están enseñando. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Beatriz González, Siete Nogales.